Con el objetivo de cubrir las demandas y necesidades que tiene el Distrito Suroeste de Santa Cruz, en septiembre de 2020 se crea la Mesa Vecinal del Suroeste, gracias a la colaboración entre asociaciones de vecinos de la zona y su concejal. Como resultado de este trabajo conjunto, nace el documento Suroeste Avanza, que se materializa en 10 bloques de iniciativas para impulsar durante la próxima década y que son necesarias para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Ahora, esto es lo que queremos. Un plan de reasfaltado en las zonas necesarias. Nuevas instalaciones deportivas en Añaza, Llano del Moro, Acorán y Tíncer. Una mejora de los parques y las zonas infantiles, además de la creación de nuevas áreas dedicadas a este fin. La creación de nuevos centros sociosanitarios, de educación infantil y de atención primaria, para cubrir las demandas sanitarias y educativas de la ciudadanía. La creación del primer centro cívico del distrito. Un plan para vincular a los vecinos del distrito con el Parque Científico y Tecnológico de Cuevas Blancas, para fomentar una economía ligada al conocimiento y la investigación. Una mejora de la accesibilidad universal del distrito suroeste. Mejoras en las carreteras y conexiones. Fomento del transporte público y la creación de un carril bici en la Avenida de los Majuelos. Protección del patrimonio histérico de la zona, como los tres molinos de viento, y de la agricultura, fomentando la zona agrícola y la creación de nuevos huertos urbanos. Mejoras en el saneamiento de las zonas que lo necesiten, así como la puesta en marcha de las obras de pluviales pendientes por terminar. Juntos llegaremos más lejos. Suroeste avanza.